Así se vieron las calzadas de la avenida Las Palmas y el puente de la 4 Sur en las últimas horas. Motociclistas y conductores de vehículos se congregaron para protagonizar una noche de piques ilegales. El día de ayer sí efectivamente se presenta esta aglomeración de responsables en este sitio generando piques, a lo cual con nuestra Secretaría de Movilidad que tiene las funciones de tránsito acompañamos. Y en el momento que llegamos se disolvió esta situación en donde huyeron por diferentes lugares estos irresponsables como tal. La Policía y la Secretaría de Seguridad adelantan análisis a través del sistema de cámaras de Medellín para identificar a quienes participaron en esta práctica ilegal. Vamos a generar controles permanentes con el ánimo de evitar que nos anticipemos a que se presenten estas malas prácticas irresponsables. En enero de este año un joven de 17 años falleció mientras participaba en los piques ilegales en la avenida Las Palmas. Las autoridades mantienen controles constantes en estas zonas para evitar estas prácticas. Muchas gracias. 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 Gracias.